Quisqueya En las manos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostendremos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando en médico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá Que si dono y artista eslucieron de un intruso señor al dester Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quisqueya será destruida pero sierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que aun se yergue serena la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra hambre suena, regorando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad No puedo ver pa' quemadı esta porch Siempre debo saludar, saludar Siempre debo saludar, saludar Los modales debo demostrar Siempre debo saludar, saludar Hola, profe Raiza Hola, profe Carmen, ¿cómo estás? Muy bien Hola, familia, hola, maestras Qué alegría saber que siempre están ahí Esperando de estas aventuras y aprendizajes Sí, profe Carmen, ustedes saben Que nosotras felices y contentas De compartir con ustedes Una nueva aventura de aprender Así es, profe Raiza Así que pónganse muy cómodos Porque le tenemos muchas actividades interesantes En el día de hoy ¡Vamos a empezar! El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me harán sentir mejor Y voy a estudiar, y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superar La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque en mi vida está en clase jugaremos a aprender La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas Y aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Vamos niños, niñas, arriba, arriba A la clase que es hora El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me harán sentir mejor Y voy a estudiar, y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superar La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque en mi vida está en clase jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la lonchera que nos valde Llena de huesitos Queridas familias y maestras Seguimos trabajando con la semana 2 del cuadernillo número 4 Hoy conversaremos acerca de cómo llegan los vegetales a la mesa Y conoceremos el proceso de cultivo de un producto Además, identificaremos las palabras claves Sí, esas palabras que dan la información más importante de una lectura ¿Quieren saber cuáles son esas palabras claves? Tranquilos, que ya lo van a saber Y por último, registraremos y observaremos el proceso de germinación de la semilla de habichuelas ¿Qué sembramos? Así que niños y niñas Atentos a todas las actividades que vamos a realizar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Él vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos Deber de marcharse Manténnos sanos Es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos, niños ¡Vamos! Antes de merendar Siempre a lavar las manitas No intercambien sus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Siempre mascarilla Debes de poner Si nos protegemos El virus se va Y otra vez juntitos Vamos a jugar Quédate en casita No le abras la puerta Que se vaya lejos Y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden Estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas Que viven de Lavarse las manitos A cada instante Queridas familias y maestras Seguimos trabajando con la semana número 2 Las actividades de hoy están llenas de aprendizaje Por lo que iniciaremos con la actividad número 3 ¿Cómo llegan los vegetales a la mesa? Aquí realizaremos la tarea 1 Conversamos Vamos a hablar del huerto Cantaremos una canción de una semillita Tarea 2 Observo las palabras clave Aquí vamos a identificar palabras que terminan iguales Y para la actividad número 4 Antes y después Tarea 1 ¿Qué se hace antes? ¿Qué se hace después? En esta actividad vamos a recordar el proceso para cultivar una planta Niños y niñas Esto se encuentra en la página 18, 19 y 20 de tu cuadernillo número 4 Los recursos que vamos a utilizar Lápiz Marcador Papelógrafo Tarjetas Ay, 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 ay Hojas Así que busquen todos tus materiales Porque vamos a continuar con esta aventura Mi consejo del huerto La portada de un libro es el inicio o página de título Donde figura el nombre del autor, el título y los datos del editorial del libro Ustedes pueden observar cualquier libro Y revisar lo que le acabo de decir Y ya saben Leer aumenta nuestro saber Hasta la próxima Familia, en el día de hoy realizaremos la actividad número 3 del cuadernillo número 4 ¿Cómo llegan los vegetales a la mesa? Tarea 1 Conversamos Que se encuentra en la página 18 Recuerda Del cuadernillo número 4 Profe Raisa ¿Qué te parece Si cantamos una canción de una semillita? Sí Es una buena idea Entonces contemos 3 Para entonces cantar la canción Muy bien 1 2 Y 3 Una semillita Sembré, sembré, sembré Y luego la regué Y luego la regué Y con el calorcito que el sol le dio, le dio Un arbolito hermoso Creció, creció, creció Ahora está tan grande, tan grande, tan grande Que casi toca al cielo, al cielo, al cielo Y mis brazos no pueden, no pueden su tronco abrazar ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Muy linda canción! Niños y niñas Ustedes recuerdan que en actividades anteriores jugamos a comprar y vender ¡Sí! 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 Y que creamos un colmado ¡Sí! Vegetales y víveres Yo sé que ustedes lo recuerdan ¿Sabían ustedes que las personas compran sus alimentos en colmados, supermercados y mercados? Y que otras personas tienen sus propios huertos ¡Qué interesante, profesor! ¡Ay, sí, profesor! Claro que sí, niños y niñas Vamos a ver cómo es que las frutas y los vegetales que nos gustan tanto llegan a nuestra mesa ¿Ya lo conversaste? ¡Muy bien! Ahora vamos a ver para que un producto del huerto como el tomate crezca ¿Qué es lo primero que debemos hacer? ¿Qué ustedes creen? Su respuesta, convérsela con el adulto que les acompaña ¿Ya lo conversaron? ¡Sí! ¡Muy bien! Lo primero que tenemos que hacer es sembrar la semilla Es decir, enterrarlas ¡Muy bien! Y el segundo paso ¡Ay, ay, ay, ay! Para que el tomate crezca rico y sano ¿Qué debemos hacer? ¿Ya lo saben? ¡Sí! Cuidarla, profesor Raisa Regarla ¡Muy bien! Debemos regar cada una de las plantas de tomates Para que crezcan sanos y ricos Y ya que están grandes, sanos y ricos ¡Mmm! ¿Cuál será el otro proceso? ¡Ay! Cuando están maduros los tomates ¿Qué hacemos con ellos? ¿Ya lo saben? ¡Muy bien! ¡Cosecharlos! ¡Excelente! Y luego que están cosechados ¿Saben qué debemos hacer después? ¿Qué ustedes creen? Ya los tomates están cosechados ¿Qué hacemos con ellos? ¡Muy bien! Los colocamos en canastas, cajas o cestas ¿Y para qué? ¿Ustedes creen que lo colocamos ahí? ¿Qué se hace después con ellos? ¡Muy bien! Se transportan en un camión a los comercios ¡Ah! Pero ya están los tomates en el comercio En los comercios ¿Y qué hacen ahí? ¡Muy bien! Ahí las personas van a comprarlos Y es así como llegan a tu mesa A mi mesa y a la mesa de todos Y así lo disfrutamos y los comemos ¡Sí, profe Carmen! ¡Muy bien! ¡Excelente! Niños y niñas Ahora vamos a repasar nuevamente Paso a paso ¿Qué debemos hacer para plantar una semilla? ¿Recuerdan los pasos? ¡Sí! Aquí les muestro unas imágenes ¿Cuál es el primer paso? ¿Recuerdan? ¡Sí! ¿Cuál de todas estas imágenes Debemos hacer primero Observen bien Plantar una semilla ¿Cuál será esta imagen? ¿Será esta? ¡Sí! ¡Muy bien! Para plantar un árbol Lo primero que debemos hacer es Sembrar una semilla Muy bien Profe Raisa ¿Y qué otra imagen sería la que corresponde ahora? Niños y niñas Observen bien ¿Cuál paso sigue? Ya tenemos sembrar la semilla Y ahora ¿Cuál paso continúa? Observen bien Búsquenla A ver ¿Dónde está? ¿Recuerdan? ¿Cuál es? ¡Sí! Cuidarla Pegarla Ya la vieron ¿Dónde está? Búsquenla bien ¡Esa! ¡Muy bien! Entonces, Profe Carmen Ya tenemos el paso uno Que es sembrar la semilla El paso dos Que es Regarla ¿Y cuál es el paso tres? Observen la imagen ¿Será esta? ¡No! ¿Será esta? ¡No! ¿O será esta? ¡Sí! ¡Muy bien! En cosechar los tomates ¡Excelente! Ya tenemos el paso tres, Profe Carmen ¿Y cuál será el paso cuatro? Observemos bien ¿Cuál será el paso siguiente? La sembramos La regamos La cosechamos Niños y niñas ¿Cuál es el siguiente paso? Observen bien ¿Será esta? ¿O será esta? ¡Esta! ¡Muy bien! Se coloca el producto en una canasta O en una cesta En este caso El tomate ¡Muy bien! Entonces, Profe Carmen Dame un segundito Para ver si caben todas las imágenes En el recuadro ¡Excelente! La podemos colocar un poquito más para acá Sí, para que todas quepan Muy bien Y así ir viendo el proceso Completo El paso a paso Entonces, sembramos las semillas El paso uno Luego Regamos la semilla La cuidamos Le echamos agua Para que crezcan grandes Y ricos Y fuertes Ya están En la mata Está maduro Lo cosechamos ¡Excelente! Luego Se seleccionan Los tomates Y se transportan En un camión ¿Y cuál sigue? ¡Mmm! Ya donde están Los productos En la casa Ya aquí Sus familias Fueron al comercio Los compraron Y está listo Para comer Niños y niñas Dibujen Este paso a paso Como ustedes puedan Recordando Que primero Deben Dibujar El proceso De sembrado De la semilla Luego El de regar Cosechar Colocarlo En una canasta Pero recuerden Que si hay un muerto En la casa Este proceso No hay que hacerlo Porque no hay que llevarlo Al supermercado Ni a los comercios Sí, profe Y después Dibujan El proceso De alimentarse Con el tomate ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulae Tienes que alimentarte bien ¡Jajaja! ¡Ay! Y ya me dio hambre Y vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Jajaja! ¡Canta! Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Que es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡Jajaja! ¡Jajaja! A mí me encanta merendar ¡Jajaja! 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 Pero a mí A Firulae Lo que más me gusta Es un huesito ¡Jajaja! Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡Jajaja! ¡Jajaja! A mí me encanta merendar ¡Jajaja! 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 Niños y niñas Aprovechen este momento Para que observen su planta Como va la semillita Y le rieguen un poquito de agua ¡Jajaja! 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 Un saludo ¡Ya estamos de regreso! ¡Qué alegría! ¡Ya estamos de regreso! ¿Lo recuerdas? ¡Muy bien! ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Muy bien, lo primero que debemos hacer para que esos productos lleguen a tu mesa es plantar la semilla. Luego que plantamos la semilla, ¿qué debemos hacer? ¿Lo recuerdas? Muy bien, cuidarlas echándole agua todos los días para que crezcan productos sanos, grandes y fuertes. Y luego que esos productos estén grandes, sanos y fuertes y además estén maduros, ¿qué debemos hacer? ¡Cosecharlos! ¡Muy bien! Bien, aprendieron mucho y luego que los cosechamos, esos productos llegan a los comercios donde las personas van y lo compran. Y cuando esos productos llegan a su casa, ¿ustedes se lo comen de una vez? ¡No! ¡Ah! ¡Muy bien! Eso lleva a un proceso también. También debemos de lavar todos los alimentos que llegan a nuestra mesa antes de ingerirlos, ya sea cocido o crudos. ¡Muy bien! Estoy muy orgullosa de ustedes. Están aprendiendo mucho. Niños y niñas, ahora observen estas palabras. ¿Qué ustedes creen que dice aquí? Conversen con el adulto que les acompaña en casa. ¿Ya lo conversaron? ¡Sí! Vamos a leerlas para comparar que lo que ustedes conversaron con ese adulto en casa es lo que dice aquí. Sembrar Sembrar ¡Ah! Empacar Empacar Cosechar 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 Cuidar 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 ¡Muy bien! Eso fue lo que conversaron. ¡Sí! Yo sé que sí. Ahora vamos a ver estas imágenes nuevamente. ¿En cuál de estas imágenes se está sembrando? Mírenla bien. ¿Será en esta? ¿Será en esta? ¡Ya saben! ¡Sí! ¡En esta! ¡Muy bien! ¡Excelente! La palabra sembrar inicia con el sonido Con el sonido ¿Cuál de todas estas palabras inicia con el sonido Observen bien. ¿Será en esta? ¡No! ¡Esta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Sembrar Sembrar Y la voy a colocar por aquí. Ahora, niños y niñas, vuelvan a ver las imágenes. ¿La están observando? ¿En cuál de estas imágenes se está cosechando? Observen bien. ¡Esta! ¡No! ¡Muy bien! Esta es la imagen donde se está cosechando. Pero, profe Raisa, niños y niñas, ¿ustedes sabían que la palabra cosechar inicia con el sonido Le sigue una O y suena CO. La palabra cuidar, su sonido inicial es Le sigue la vocal U y suena CU. ¡Muy bien! Cuidar Cosechar Ahora, voy a colocar la palabra cosechar al lado de la, arriba de la imagen para identificarla. Niños y niñas, observen otra vez las imágenes que me quedan aquí. ¿La están observando? ¡Sí! ¿En cuál de estas imágenes? ¿En cuál de estas imágenes se está empacando? ¡Observen bien! ¿Esta? ¡Esta! ¡Muy bien! En esta imagen se está empacando el producto. La palabra empacar inicia con la vocal E. ¡E! Ya ustedes saben, observen bien. Aquí hablábamos que esta es cuidar. ¿Ustedes la recuerdan? Entonces, tenemos empacar que inicia con la vocal E. Empacar. ¡E! Pueden observar muy bien. La vamos a colocar al lado de la imagen donde se está empacando. ¿Y cuál imagen nos queda? ¡Muy bien! Nos queda esta imagen. ¿Y qué ustedes creen que dirá esta imagen? ¡Muy bien! ¡Cuidando la planta! Niños y niñas, ya ustedes saben, la palabra cuidar inicia con el sonido y le sigue la vocal U que suena Q. ¡Cuidar! La voy a colocar aquí. Ahora, observen bien todas las imágenes y las palabras. ¡Muy bien! Profesor Raisa, niños y niñas, observen bien. Sembrar, cosechar, cuidar, empacar. ¿Están en el orden que habíamos dicho en actividades anteriores? ¡No! No, pues vamos a ordenarla. Lo primero es sembrar. Muy bien. Luego es cuidar la planta y la vamos a colocar aquí. Sembrar, cuidar cosechar. Y ahora, ¿qué sigue? Y la vamos a colocar por aquí. Entonces, sembrar, cuidar, cosechar. ¿Cuál nos falta? Empacar. ¡Muy bien! Este es el proceso para cultivar una planta. Recuerden, primero se siembra, luego se cuida, se cosecha y se empaca. Muy bien, profe Carmen. Niños y niñas, yo voy a observar si ustedes aprendieron todo lo que hemos hablado aquí. Sí, vamos a repasar nuevamente estas palabras claves. ¿Palabras claves? Sí, las palabras claves porque nos dan la información importante de una lectura. Como sembrar, cuidar, cosechar y empacar. Vamos a repasarla nuevamente. ¿Cuáles de estas palabras inician con el mismo sonido? ¿Recuerdan? Observen nuevamente. Muy bien. Cuidar y cosechar que inician con el sonido ¡Excelente! ¡Ah! ¿Y cuáles finalizan igual? ¿Cuáles terminan con el mismo sonido? ¡Sí! ¿Terminan todas iguales? ¡Sí! ¡Observen bien! Sembrar Cuidar Cosechar Empacar ¿Terminan con el mismo sonido? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Terminan con la R que suena ¿Cómo suena? ¡Rrrr! Muy bien. Niños y niñas, recuerden en casa dibujar en una hoja en blanco el paso a paso de cómo llegan los productos a tu mesa. ¡No! ¡Hola niños! ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Un saludo muy cordial a todos los niños que nos ven y que quieren aprender muchas cositas. Hoy vamos a aprender lo que son las portadas de los libros. ¡Sí! ¡Ah! Les voy a contar un secreto. Yo me como las portadas de todos los libros. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pero la verdad es que sí, ya lo voy a confesar. Yo me como las portadas. Hay algunas portadas que saben a chocolate. Hay portadas de libros que me como que saben a mono de guandules. Otras portadas saben a pollo del provocón. Bueno, yo me como los libros. No se puede dejar libros al alcance de Firulay. Pero los libros tienen portadas. Sí, la portada es la parte de fuera de un libro y la portada te dice un poquito de lo que va cada libro. Un libro de aventuras tiene la portada pues puede tener piratas, puede tener superhéroes, puede tener barricos, en fin, una portada de un libro de estudiar matemáticas seguro que tiene muchos números. Un libro o una portada de un libro de ciencias naturales seguro que tiene ríos, montañas, cielos, playas, un libro de historia seguro que tiene estatuas, cuadros de la época. Eso. Yo me como todas las portadas, pero no se lo digan a doña Elvira. Bueno, el caso es que la portada de los libros nos indica un poquito en qué consiste cada libro. así sin tener que abrirlo, papi, mami y tú también saben de qué va el libro y pueden escoger el libro correcto y no andar buscando un libro, otro libro, a ver, y tener que abrirlo y no sé cuál es este y no sé cuál es otro. No, yo simplemente miro la portada del libro y así sé de qué va el libro. ¿Verdad que sí, colita? Parece que dice que no, pero está diciendo que sí. Bueno, hasta mañana. Hoy aprendimos lo que son y para qué sirven las portadas de los libros. ¡Pelota! ¿Ya le colocaron el nombre a su colmado? Aprovechen esta pequeña pausa y háganlo con el adulto que les acompaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya estamos de regreso para continuar con esta gran aventura. ¡Pum, Pum, Pum! ¡Pum, Pum, Pum! Hola, Pum. Hola, Pum. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te pasa? Te siento como apagado, triste. Estoy un poco triste. ¿Por qué? Porque quiero ir a la playa. Pero ve, eh. Yo al río. ¿Tú al río? Ahí sí. ¡Ay, qué chulo! Pero está muy lejos. No, pero bueno. Lo que pasa es que estaba leyendo antes de empezar aquí. ¿Qué cosa? Pero, ¿tú sabes una cosa? ¿Qué? ¿No hemos saludado a los amiguitos? ¡Ay! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Pero tú estás mal? ¿Por qué quieres ir a la playa? Pero voy a ir, no te preocupes. Voy a ir. Sí, sí. Y me lleva. Una cosa. Dime. ¿Qué estabas leyendo? Estaba leyendo un libro sobre la que habla de la comunidad. ¿La comunidad? Sí, la comunidad. ¿Cómo así? La comunidad. Por ejemplo, en mi casa, donde yo vivo, hay una iglesia. Oh, sí. Y donde yo vivo también. Y hay un parque. Y un club. Sí. ¿Sabes que esas son cosas que... Y un vecino muy bulloso. ¿Qué tiene que ver el vecino en esto? Bueno, es de lo que hay en mi comunidad. Bueno, sí, es parte de tu comunidad. Estás en lo cierto. Sí. Que lo que quería decirte es que en todas las comunidades siempre hay un parque. Sí. Un club recreativo. Sí. Una iglesia. Sí. Una escuela. Sí. Todo eso pertenece a tu comunidad. Sí. Y los bomberos. Los bomberos están cerca de mi casa también. La policía también. Sí, la policía. Hay algunos cuarteles que están cerca de tus hogares. ¿Y tú sabes qué otra cosa hay en mi comunidad mía? ¿Qué hay? Una policlínica. Ay, eso es muy importante. Ay, sí, porque cuando a mí me duelen la barriga me llevan allá. Pero es que no diría yo que te duela la barriga con todos los disparates que tú comes. Ay, ¿y por qué tú me ofendes? No te estoy ofendiendo. Porque de todos los disparates que yo como, tú te comes la mitad. Bueno, pero no como tú. Bueno. Te lo comes todo. Yo me como la mitad. Yo sé que es mío. En mi comunidad hay muchas cosas que comer también. ¿Y cómo qué? O hay un árbol grande, ¿sabes de qué? ¿De qué? De mango. Uy, el mango me gusta. Que está en el patio del hospital. De la policlínica. De la policlínica, sí. Es cierto. Y una cosa. ¿Qué? A mí me gusta. ¿Qué te gusta más a ti? ¿La playa o el campo? Ay, me gustan las dos cosas. Y cuando el campo está en la playa, es hermoso. Sí, sí. Pero en nuestro país, aquí, en nuestra comunidad grande, que es la República Dominicana, hay muchas playas lindas. Sí, hay muchas playas. Y muchos campos y montañas. Es cierto. Amiguito, tienes que cuidar lo que hay en tu comunidad y aprovecharlo al máximo. Ay, sí. El área verde. El área verde. Eso es muy bonito. Para los niños. Para recrearse. Y para los más viejitos. Y con los calores que hacen a veces. Ay, sí. Es muy bueno para refrescarse un parque. Ay, por eso que tú quieres ir para la playa. Sí. Bueno, vámonos. Vámonos. Mira, vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos para la playa. Ay, sí. ¿Tú crees que podamos? Pero con papi y con mami hay que llamarlos. Claro, claro. A ver si quieren que nos llevan. Ay, nos vamos tus padres y los míos. Y después vamos para el campo. Ay, sí. Me gusta, me gusta. Amiguitos, hasta la próxima. Bye. Bye, bye. Bye. Vámonos. Mamá. Ay, decídela a las tías. Las tías que vayan. Ay, sí. Sí, sí. Vamos todos. Vamos todos. Camila. 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 Seguimos realizando las actividades del cuadernillo número 4. Actividad 4. Antes y después. Tarea 1. ¿Qué se hace antes? Que se encuentra en la página 20 de tu cuadernillo número 4. Niños y niñas, ¿ustedes recuerdan cuando hablábamos del huerto? Sí. Del proceso para cultivar una planta. ¿Lo recuerdan? ¿Qué se hace antes? ¿Sembrar la planta o llevarla al comercio? Converse con el adulto que tienes en casa. Bien, niños y niñas. Vamos a mirar las siguientes imágenes. Observe muy bien y verifiquemos si están ordenadas. Y juntos los vamos a ordenar. Profe Raisa, ¿qué te parece si escribimos un número para darle orden? Muy buena idea. ¿Qué se hace antes? ¿Llevar el producto o cosechar el producto? ¿Qué ustedes creen? Profe Raisa, lo primero que debemos hacer es cosechar el producto. Vamos a escribir el número 1. Voy a buscar el marcador. Cambiemos. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Y aquí colocamos el número 1. Excelente. Niños y niñas. ¿Observaron bien? Y ahora, ¿cuál número debemos escribir aquí? El número 2. Muy bien, debemos escribir el número 2 porque después de cosechar el producto, debemos llevarlo a los comercios. Muy bien, excelente, profe Raisa. Esta es una actividad que ustedes pueden realizar o deben realizar en su cuadernillo. Pueden hacerlo junto con nosotras o después con el adulto que les acompaña. Y profe Carmen, hablando de sembrar, que hemos estado hablando de sembrar, ya ustedes observaron su planta. ¿Cómo está? ¿Cuáles cambios han podido observar? Vamos a observar la que tenemos aquí. Muy bien. Vamos. Muy bien. Vamos. Escuchen muy bien. Vamos a ver si está igual que ayer. Si ha tenido algunos cambios. Con mucho cuidado voy a tomar este baja lengua, este palito de madera baja lengua, para sacar unos de los granos de habichuela, con mucho cuidado, para no dañar su proceso de germinación. Voy a mover un poquito el algodón y voy a retirar con mucho cuidado uno de los granos de habichuela. La voy a colocar aquí de arriba. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Wow! Observe muy bien. ¿Está igual que ayer? ¡No! Profe Carmen, vamos a mostrar el registro que hicimos y vamos a comparar si están igual. Observe el registro. Así estaba nuestro grano de habichuela cuando lo sembramos aquí. Y han pasado unos días. Observen cómo está ahora. ¿Ya lo observaron? ¿Están igual? No. ¿Están diferentes? Sí. ¿Qué tienen de diferente? Ha iniciado el proceso de germinación. ¡Muy bien! Empieza a salir por aquí una pequeña raíz. ¡Ay! ¡Qué emoción, Profe Carmen! ¿Y sus plantas cómo van? Observen sus plantas. Profe Carmen, te cuento ya a los niños que hay semillas y granos que duran más tiempo para el proceso de germinación. Si sembramos las semillas del tomate al mismo tiempo que los granos de habichuelas, ¿ustedes creen que crecerán al mismo tiempo? ¡No! ¿Por qué? Porque el proceso de germinación del tomate es más lento que el de las habichuelas. ¡Muy bien, Profe Carmen! Niños y niñas, recuerden que el proceso de germinación de su planta va a depender del tipo de semillas o de granos que ustedes hayan utilizado. Uno va a germinar más rápido que otros, así que no se preocupen, deben de darle su tiempo. Profe Raisa, voy a continuar dibujando el proceso de germinación de nuestra planta y voy a registrar cómo se ve en el día de hoy. Niños y niñas, recuerden registrar los cambios que va teniendo la semillita que ustedes elijan o el grano, ya sea de habichuelas o de maíz o de guandules. Así que vayan a registrar si está igual que ayer, si hoy está diferente, ¿diferente? ¿Qué cosa tiene de diferente? Y la Profe Carmen va a hacer el registro. Observe muy bien. Estoy muy emocionada. Recuerden que deben sacarlo para observar con mucho cuidado para que no se le vaya a romper la raíz. Y así dibujé cómo va nuestra semillita, nuestra semilla de habichuela, que es un grano de habichuela. Profe Raisa, niños y niñas, recuerden que en su cuadernillo está esta actividad. Deben escribir al lado el número uno de qué pasó antes y el número dos, qué pasó después. Ahora, con mucho cuidado, voy a guardar nuevamente, a colocar donde va. Al paso, Profe Raisa. Sí, con mucho cuidadito para que no se me vaya a dañar. La voy a tapar para que continúe su proceso. Muy bien. Y la voy a colocar aquí. Y así seguiremos observando el proceso de germinación de nuestra planta. Una semillita. Sembré, sembré, sembré. ¡Hey, familias! Maestras, llegó el momento de recoger y recordar algunas de las actividades realizadas en el día de hoy. Y recordando, niños y niñas, ¿recuerdan cuando observamos y registramos los cambios que ha tenido el grano de habichuela que les mostré? Sí. Sí, lo recuerdan. Ya ustedes registraron el suyo. ¡Qué bueno! Y le echaron un poquito de agua para cuidarla. ¡Qué bueno! Exactamente. Y el antes y el después. ¿Qué va antes? ¿Cosechar o llevar el producto? ¡Ah, muy bien! ¿Y cómo terminan estas palabras? Sembrar, cosechar, empacar. Y cómo inician también, profe Carmen. ¡Muy bien! Niños y niñas, es muy importante recoger su espacio de trabajo y colocar cada uno en el lugar que le corresponda. ¡Muy bien! Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Manternos sanos, que es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños, vamos Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambies las mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven té Lavarse las manitos a cada instante Es momento de despedirnos Si, pero antes profe Raisa Recordarles a las familias y a las maestras Que estaremos siempre a la misma hora Y por el mismo canal Si no pudieron ver la programación Pueden buscarla a través de la plataforma de YouTube Entrando, Ministerio de Educación Buscando el grado de preprimario Recuerden siempre tener a la mano su cuadernillo Y realizar todas las actividades Adiós Bye Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana habrá más formas de vivir Mañana habrá más cosas que aprender Mañana habrá más cosas que estudiar Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cosas que estudiar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Te vas a cumplir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver ¡Hasta mañana! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más fotos que te enseñar Mañana habrá más cosas que aprender Mañana Mañana Hasta mañana ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.